¿Qué pasa con los senadores republicanos estadounidenses? En el año pasado, Rubio como Dresdly exponen a Raúl Gupta, el director de la Oficina Política Nacional del Control de Drogas de la Casa Blanca, las inquietudes sobre lo que Petro y Piden le proporcionen mayor información sobre la reunión que mantuvieron con él en agosto pasado. Dice, entre otras cosas, la carta. Cuba, de la lista de los patrocinadores del terrorismo que elabora Estados Unidos para sustentar esa preocupación que tienen. Luego de señalar la producción de cocaína en el país, que financia obviamente a los terroristas del ELN como a otras bandas criminales y las actividades terroristas de las FARC, subrayan que Gustavo Petro ha elogiado públicamente la despenalización de la cocaína y ha formulado un plan para acabar con la erradicación aérea de coca. Para recordar un poco lo que dijo Gustavo Petro ante el Pleno de las Naciones Unidas, subrayan que Petro restableció relaciones diplomáticas con el narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su decisión de que sirva de garante de las conversaciones con el ELN. A propósito de ello, vimos cómo el fin de semana el señor ministro de la Defensa, Velázquez, se reunía con Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico por los Estados Unidos. En otras partes de la carta dicen, las acciones favorables de Petro hacia actores que trabajan de cerca con narcotraficantes en nuestro hemisferio ponen en duda el compromiso del presidente colombiano de cooperar con Estados Unidos para evitar el flujo de drogas a través de nuestra frontera. En la carta hacen mención a que Gopta se reunió en agosto con el presidente Petro para discutir el tema de colaboración con los Estados Unidos y Colombia. El presidente Petro ahora busca renegociar una alianza de Colombia con Estados Unidos que tanto él como el presidente Biden menos propiciaron por carecer de equidad. En su reunión el presidente Petro solicitó una reforma en los procedimientos de extradición de larga data en nuestros países. Los dos senadores concluyen en la carta pidiéndole a Gopta que se discutan sus reuniones con el presidente Petro y su gabinete para este mes en la Cámara Alta y le piden que les provea la información detallada sobre una serie de asuntos, entre ellos si hablaron del reconocimiento de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Pues vamos a ver qué ocurre con esta comunicación de estos dos republicanos que evidentemente prenden las alarmas sobre las decisiones del presidente Petro en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el restablecimiento de relaciones con Venezuela y la solicitud de sacar a Cuba como país patrocinador del terrorismo. Bueno, dejaron de mencionar algunas cosas como esa de poner el ejército y la policía, sobre todo el ejército, bajo las órdenes de los alcaldes. Eso por ejemplo. Y la noticia de hoy, que quiere desarmar a la gente, obviamente es la gente honesta, la que pide permiso para portar armas, es la gente que no tiene nada que ocultar. Los guerrilleros lo sabe demasiado bien el señor Petro, lo tiene que saber demasiado bien. No piden permiso para tener ametralladoras. Entonces, esta es la posición de algunos republicanos muy importantes, de algunos congresistas muy importantes ante la Casa Blanca. La situación de Colombia puede cambiar dramáticamente como resultado de estas audacias del presidente Petro. Gracias. 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 Gracias.